Vamos a hablar de esto que hemos llamado Uruguay, la nación del futuro. Resulta que hace unos días estaba viendo, hace un buen tiempo, porque esto comenzó en octubre, la Expo Dubai 2020, que en verdad tendría que haberse hecho justamente el año pasado, pero con el tema de la pandemia se pasó. Y comenzó el primero de octubre de este año y termina el marzo del 2022. Le van a meter nada más y nada menos que seis meses de exposición. O sea, también es una exposición universal de gran... Bueno, como son las exposiciones universales que hay más en Dubái, ¿no? O sea, lo que es hoy por hoy uno de los lugares con mayor concentración de la riqueza del mundo. Así que todas las experiencias que significan eso. Una sea la creación de un nuevo mundo en el mayor escaparate de genialidad y progreso humano. Decía, bueno, y viendo ahí lo que era todo esto, lo que era Expo Dubai, que hay un poco Mati y Val están poniendo en la pantalla, si no a la gente les cuento. Entren o pongan en Google Expo Dubai 2020 y les va a aparecer cuáles son todas las atracciones y todos los eventos y los avances que hay, obviamente, y las promesas de avance que tenemos a nivel de lo que es el ser humano. Pero en eso apareció cuáles fueron las intervenciones que hicieron los diferentes países. Y me llamó la atención el video que presentó Uruguay a la hora de, bueno, de alguna manera darse a conocer al mundo y, sobre todo, presentar en la Expo Dubai. No sé si lo podemos compartir cinco, no sé cuántos son, son tres minutos, 43 segundos. No es mucho, pero está en inglés, pero vale la pena. Después haremos una pequeña traducción o un pequeño análisis de lo que hice. Lo vamos a poner y vamos a compartir esto, por favor. Gracias, Mati. Gracias, Vale. Gracias, Mati. Nosotros hicimos el primer en el mundo a dar a cada niño en la escuela su propia laptop. Nosotros somos el tercero en el mundo en exportación de software per capita. Nosotros somos líderes en el gobierno de la región y hemos integrado la D9. Nosotros tenemos el mayor de fibro-optic y teléfono coverage en la región. Nosotros estamos avanzando en 5G y en producción de producción sostenible, como tecnologías de low-emission en order de desarrollar la economía circular y la industria 4.0. Nuestro sistema entrepreneurial en información y tecnología es más de 30 años. Hoy, grandes empresas como Mercado Libre, Globant, BASF o Nesli han elegido nosotros para diseñar sus fábricas. La Volkswagen chose Uruguay para lanzar su electricidad en Latinoamérica, mientras el Uruguay Unicorn, D-Local, está rompiendo los registros en Wall Street. Nosotros desarrollamos y testamos los más populares videojones en el planeta. Nosotros producen orbitingos satélites y sofisticados medicamentos. Nosotros organizamos la primera Robotics World Cup. Y nos hicimos a la mesa. Nosotros producen un gran gran cantidad de conocimiento científico. Nosotros producen un gran cantidad de conocimiento científico. Nosotros ponemos la brains a trabajar. Por 30 años, Uruguay ha estado plantando millones de árboles para desarrollar una industria sostenible de la industria en harmonía con el ambiente y para proteger nuestra biodiversidad. Nosotros complementamos esto con nuestro trabajo en la producción de producción, capturando el gas de gas. Además, nuestros forestos nativos están creciendo año a año. Porque somos nature-friendly. Nosotros evolucionamos en la industria para producir la mejor carne en el mundo. Nosotros fueron pioneers en desarrollar un sistema de tracimiento que nos permite identificar y seguir cada uno de nuestros 12 millones de cerdos, que son el fruto de una línea única de la línea de genética con 400 años de historia. Nosotros traemos calidad de comida a todo el mundo, como carne, pesca, soy, malta, rice, citrus, wheat, dairy y multi-award winning wines. Estamos tan disruptiva que estamos vendiendo caviar a Rusia, café a Colombia, olive oil a Spain y genetically modified mice a Japan. Nosotros breed movie horses, produce high-end car leathers and wool and textiles that end up on the cover of Vogue being worn by Greta or in the windows of Chanel, Cole or Stella McCartney. Our creativity allows us to export design in fashion, architecture, graphics and jewelry. Our talent and landscapes are reflected in series and films that we produce for Amazon, Netflix, Disney, HBO and Sony. One of the Rolling Stones gave his daughters a Uruguayan lube guitar to learn. Made in Uruguay leaves you electric. We have spirit and a way of thinking. We are determined. It's our time. It's Uruguay's time. A country with a human scale, creative, hardworking, serious, relaxed, that breathes freedom at every turn and conquers the world with each quality product that we produce. Unusual. Free. Test Uruguay. Bueno, ¿Vieron eso? ¿Vieron ese video? La verdad que para mí, para llorar, porque realmente ahora me voy a aplaudir, a parar a aplaudir, porque realmente lo que acabamos de ver, libertad inusual, dice, un país de escala humana. Eso fue lo que presentó Uruguay, el tercer país en per cápita, en niveles de software, el primer lugar de hacer el mundial de robótica, el lugar donde tenemos una de las, producción de, obviamente, de papel, pero también de bosque, es más importante, lo podíamos compartir ahí. Esta presentación que acaba de hacer, nos dejó chiquitito, a todo el resto de Latinoamérica, porque realmente, siendo una nación de 3.200.000 habitantes, tiene un objetivo claro, un país de escala humana, y quiero mostrar esto, no sé si podés poner esta placa donde, que te paso ahora, Mati, que también ya te la había pasado, que tiene que ver, esa, perfectamente. Miren esto, miren esto, Uruguay es el primer país en Latinoamérica, en lo que es el índice de democracia, que hace The Economist, es el primer país en Rule of Lage Index, o sea, en lo que es también el índice de cumplimiento de la ley, del World Justice Project, del año 2020, es también el país de transparencia internacional, del año 2009, con menor nivel de corrupción, es según el Foro Mundial de Economía, en el año 2020, el lugar de América Latina, donde mayor movilidad social, hay, es también dentro de lo que es la Freedom House, que es una fundación, que trabaja el tema de las libertades civiles, el indicador más importante, de las libertades civiles, y es en un informe de Naciones Unidas, también el país de Latinoamérica, con mejor indicadores de e-government, y lo decía la señora cuando hablaba en el video de América Latina, todos estos indicadores se pueden ver, vamos a poner, por ejemplo, el último, el ítem 7, de infonegocio.biz, fijate Mati, en lo que es la parte oval, ahí está, Uruguay líder de América Latina, en gobierno electrónico, vemos como, este informe de e-government, la organización de Naciones Unidas, publicó la edición 2020, del reporte e-government, colocando a Uruguay, como el país más avanzado, de América Latina, y el Caribe, en materia de gobernabilidad electrónica, destacándose los sitios del Ministerio de Salud Pública, el acceso a datos gubernamentales, y la agenda digital. Estamos hablando que el año 2020 tuvimos la pandemia, y lo que fue el tablero de control que tenían los uruguayos en eso, fue increíble. Vamos a otro de los indicadores, Freedom House, Freedom House, que es esta fundación, está también ahí, podemos ver en esto, Country and Territories, dice obviamente, y podemos comparar, a ver, baja un poquito más Mati, ahí está, miren, bueno, viene Finlandia, Noruega, Suiza, Nueva Zelandia, Holanda, y Uruguay. Arriba de Canadá, de Australia, de Irlanda, de Luxemburgo, de Dinamarca, de Bélgica, de Japón, de Portugal. Quiere decir que, uno de los mejores lugares para, en serio, para ser, ser humano, nacer, crecer, desarrollarse, vivir, y también, digamos, tener los últimos años de tu vida, y morir, es Uruguay. Este Freedom House, califica el acceso, de las personas, a los derechos políticos, a las libertades civiles, en 210 países, y territorios, y Uruguay, figura nada más, y nada menos, que séptimo, sexto, perdón, increíble, increíble, esa placa demoledora, que acabamos de mostrar, donde Uruguay, tiene el mejor índice de democracia, el mejor índice de ley, el mejor índice, en menor corrupción, el mejor índice, en movilidad social, el mejor índice, en libertades civiles, el mejor índice, en e-government, vemos acá, el Roche, el Index, también, obviamente, otro indicador, donde deja claro, lo ven todos los países amarillos, y ven el puntito verde ahí, es Uruguay, Uruguay tiene uno de los indicadores, más importantes del mundo, y obviamente, en América Latina, nos pasa el trapo, a todo de los latinoamericanos, realmente, uno, el número 25, exactamente, obviamente, en esto, estamos un poco más lejos, que el resto, pero, Uruguay, otra vez, encabeza, esta cuestión, pongamos, si quieren, la que sigue, bueno, ahí está, esto es un indicador, que hablamos, también, de las libertades, ahí comparamos Argentina, comparamos España, Uruguay, y Brasil, obviamente, Uruguay y España, en lo más arriba, hay un informe de la presidencia, de Uruguay, que lo podemos poner también, vamos a dejar esto, Uruguay es el país, con democracia plena, avanzada, en América Latina, y el Caribe, increíble, increíble, digamos, el índice de democracia, que elabora de Economics, puntuó con 10, el puntaje máximo, al proceso electoral, y pluralismo, en nuestro país, con 9,71, en el rubro, de que evalúa el desarrollo, de las libertades civiles, en 8,57, el rubro de funcionamiento, del gobierno, miren, la verdad, es pura envidia, porque realmente, esto, que estamos viendo, es, bueno, obviamente, también ahí está, el informe de Economics, si entras a la página, vas a ver, ahí está, obviamente, en los países más desarrollados, con el azul más oscuro, se puede ver a los países nórdicos, incluido Canadá, ni Estados Unidos, tiene el color que tiene, en este gráfico Uruguay, y como lo quería decir, primero, volvemos a la placa, esa demoledora, que tenemos de los seis indicadores, que hacen que Uruguay, y este video, también, que presentó, a esta nación, de 3.200.000 personas, como un país, de escala humana, donde hay posibilidades, de movilidad social, donde hay posibilidades, de justicia, donde hay posibilidades, de democracia, de libertades civiles, y de crecimiento, realmente, aplauso, para esta nación, que parece venir del futuro, y lo digo así, porque cuando uno transita, de Argentina a Uruguay, no hace solamente, un cambio, a territorial, no hace un traslado, sino, un traslado en el tiempo, en el tiempo de una nación, que pudo avanzar, y que evoluciona, en todo su sentido, y en su condición humana, con un país que atrasa, y que seguimos discutiendo, un montón de cuestiones, del siglo XIX, esta gente, que vive al lado, de nuestro país, viene del futuro, es una civilización, que realmente, ha encontrado, los mecanismos, y todo eso, que hace, que peguen el salto, de cualitativo, por lo cual, en algún momento, se van a despegar, no solamente eso, sino que también, el país más pacífico, de América Latina, con una cultura democrática, con un trato, de las personas, a otro nivel, realmente es increíble, contaba siempre, una anécdota, que había hecho Mario Pergolini, en un programa, que se llamaba, que hay a quien caiga, que iba un hombre, a pedir, que arreglen, el aire acondicionado, y le habían desconectado, una, una simple, pieza, y cuando venían, las personas, a arreglarlo, obviamente, le mentían, le decían, no, mirá, tiene esto, es aquello, es acata, tal, sacaban plata, todo, hasta que un hombre, le dijo, bueno, no, es esta conexión, nada más, entonces, el periodista le dice, bueno, por fin un argentino, honesto, no, no, soy uruguayo, dice, bueno, esa anécdota, que quedó grabada, en mi memoria, tiene que ver, con la diferencia, en que, tenemos entre Argentina, y Uruguay, de esta nación, como digo, que viene del futuro, y que cuando uno vaya, cuando el argentino vaya, se adapta a las reglas que está, lo mismo cuando va a Europa, lo mismo cuando va a otros lugares del mundo, que tiene que cumplir las reglas, parece que nosotros tenemos en el chip, algo de ese espíritu civilizatorio, de evolución, pero cuando estamos acá, somos nédren, tal que nos pegamos con palos, si podemos, lo hacemos, y la verdad, que como eso digo, cuando uno cruza la frontera, no cruza una frontera solamente territorial, sino del tiempo, es tan avanzado, aplausos para Uruguay, una nación del futuro, que nos va a dejar, chiquitos a nosotros, con escala humana, y la verdad, que con esta presentación, que hicieron, en lo que fue la Expo Dubái, con otras cuestiones también, de energía, que de otro video, que después cualquier cosa lo dejamos, aspiramos a eso, aspiramos a ser una nación, que tenga esos indicadores, que veíamos recién, en la pantalla, a tener la mejor democracia, de América Latina, a tener una justicia, realmente a que sirva, a tener libertades civiles, como la gente, a tener los niveles de corrupción, más bajos, a la movilidad social, que fue histórica, en la Argentina, a recuperarlo, y a recuperar, ese liderazgo, en lo que fue la parte, del gobierno electrónico, que al comienzo, de los años 2000, teníamos con el proyecto, para la sociedad de la información, que había hecho de la Rúa, miren, realmente, miremos, a donde podemos ir, está bien, tenemos otra escala, puede ser que seamos más grandes, pero si tenemos al lado, un país que pudo, porque nosotros, no lo vamos a poder, saludos Uruguay, felicitaciones, por ese trabajo, que han continuado, diferentes gobiernos, diferentes administraciones, diferentes partidos políticos, con siempre el mismo objetivo, de hacer el mejor país, con la escala humana, del mundo.